¡Bienvenidos a Arranca Todo Pasa en Vivo hasta las 5 de la tarde! ¡Equipo completo, señores! ¡Bravo! ¡Vamos, carajo! ¡Muy emocionante! ¡Vamos, carajo! Un marto que corre entre nosotros. Un clemente regresado de la ciudad feliz. Trajo alfajores. ¿Y qué alfajores? Traje ese. Y una semana que ya largó, porque estamos a martes. Hoy, a ver, déjame chequear, 27 de febrero. Este año somos 29 de febrero. El jueves, día oficial de una buena, vamos a estar en 29 de febrero. Un día que se produce una vez cada 4 años. Es tremendo lo del 27 de febrero porque pasa muy rápido el tiempo. Cada medida que uno va cumpliendo años, pasa cada vez más rápido. Y el verano desaparece. Ya se te acaba el verano porque marzo es verano, pero no es verano. Marzo ya no es verano. No, marzo... Si bien tiene 20 días en el verano, está bien, pero marzo... A medida que vas cumpliendo años, cada vez es más verano o marzo para mí. Sí. Porque te vas haciendo más grande y vas diciendo, ¡eh, tranquilo! Cumpliendo años, no tenés hijos. Exacto. Marzo es el mes. Es ideal. No, es un lindo mes. Es marzo, todavía tiene olor a verano. Para mí es un mes hermoso. Es el quiebre para mí. Hermoso de temperatura y hermoso también en el año, el momento del año. Sí, sí, y... ¿Vos te fuiste a Mar del Plata? Me fui a Mar del... Casi en marzo, en febrero. ¿Sos segunda quincena? Sí, convencí a mi señora para la escapadita hacer la Mar del Plata también por el hecho de ir con el auto y volver. Ya sabés, viste, que lo tenés a tiro para hacer... ¿La vuelta fue hoy o fue ayer? La vuelta fue ayer. Estaba bastante cargada. Mucha gente, evidentemente, decidió volver ayer. Me gustó. Paramos en la hamburguesería de Bandera. Vamos a decirlo de esa manera. Hay una hamburguesería de Bandera ahora. No, no, no sabía. La de nuestro arquero de la selección, que evidentemente tienen un... No, pero no es de Bandera. No, bueno, pero uno se siente más argentino. Más a que hizo el deal con la petrolera de Bandera. Claro, ahí está. Están vinculados ahora en la ruta. El joint venture. Y mirá, te digo más, para que no parezca de juego para una. En líneas generales, las estaciones de servicio de la ruta, esto yo lo había comprobado el año pasado, creo que lo dije el año pasado, están en un muy buen nivel en la ruta. Sí, subió al nivel de la estación. Era como el peor lugar a donde parar a comer y dijeron, vamos a competirle a las paradas para comer. Exactamente. Así que estuve ahí con días bastante otoñales, disfrutando lo que me gusta a mí, el petiteo, digamos, el cafeteo. ¿Metiste playita o no? Ni siquiera, o playa con buzo. No, metí playita, conocí Chapa de Malal porque... Lindo, Chapa, contame. Me interesa tu mirada de Chapa. Me gustó mucho. No te puedo decir conocí al 100%, porque fui un día... No, pero hay un centrito, un localcito, lugares para gastronomía y playa. Fui por la avenida, creo que es la Peralta Ramos, si mal no recuerdo. Fui por la avenida derecho, ponele, con la que llegás a las playas del Faro, en Mar del Plata. Seguís media horita más, no mucho más. Puse en el GPS... Claro, más al sur que Mar del Plata. Exacto. Puse en el GPS un cafecito hostel que me había dicho Marcos Maqueda, como para tener una referencia, que da a una playa que se llama Luna Roja, que es la que está más de moda. Y la verdad que... Iba yo de chiquita. Linda, playa. Me encantó, me encantó el clima, me gustó la gente, me gustó el parador, comí muy rico, me tomé un cafecito en el hostel S, la verdad que me pareció hermoso. En Luna Roja te veo a un Astor Cianciarulo surfeando esas tablas, las viejas, las de la década del 50. Esas que eran como demasiado largas, decían, ¿cómo las llevan? Sí, sí, sí. Son tres monoambientes lo que tiene a lo largo. Hoy intercambié mensajes con Astor Cianciarulo porque también lo empecé a seguir ahora porque me parece muy genio. Vieron que toca 14 instrumentos a la hora. Sí, claro, y lo que toca al bajo, aparte, impresionante. Sí, tremendo, tremendo, toda esa familia como tocan. Pero bueno, la verdad que me gustó esa cosita agreste en contraste con una Mar del Plata, obviamente más metropolitana, pero a la vez hermosa, sobre todo en una época así. Yo creo que te da lo que vas a buscar en Mar del Plata, ¿no? Es una gran ciudad y está bueno que lo sea. Uno va a buscar un poco de asfalto, un poco de servicio, un poco de espectáculo, oferta gastronómica. Es como que tiene todo eso, no vas a una playita perdida. Chapa no sé si es playita perdida, pero cumple con la idea de un lugar chico. No, es un lugar donde quienes han tenido un dinero en algún momento, han empezado a comprar terrenos, ya están la mayoría muchos vendidos, porque se ve que se viene algo y en algún momento va a ser una playa más de moda. Pero con Mar del Plata lo que me pasa, que me parece que le pasa a mucha gente, es que las fantasías están muchas veces para no cumplirlas, pero para que te mantengan vivo, que cada vez que yo me voy a Mar del Plata digo, y esto en algún momento tiene que pasar, tiene que suceder. Estacionar seis meses por año. Sí, meter cinco meses por año. Gracias a mi papá. Sí, obvio. Lo que pasa es que los cinco meses tienen que ser septiembre-marzo, porque no va a ser tarde de marzo a septiembre. Claro, un noviembre-abril, cuando uno ya está retirado, quizás. Sobre todo noviembre-diciembre-marzo, más lindo que la temporada, que es más caos. De las experiencias más lindas de laburar en casa, lo tuve en Mar del Plata. Departamento, mirando al mar, computadora, un toque de fresco. No hace falta ni ir a la playa, la ves como acá ves el mar desde ahí arriba. Esto es Siberia. No quiero sembrar una polémica en el mar, ya que estamos hablando de Mar del Plata. ¿Se puede apagar el aire ya que estamos, que estamos con campera acá adentro? Ya lo pidió. Pero la consulta que les quiero hacer es la siguiente. Tienen un departamentito en Mar del Plata. ¿Hasta qué cinturón llega la confianza para prestar el departamentito? ¿Es primera línea familiar? Y eso fue un tema en mi línea. Vienen amigos y les piden, che, es cordón. Aparte, no suele ser de una familia sola. O sea, por ahí hay cinco hermanos. Entonces, si cada uno lo presta el cuñado, el tío, el tercer cordón. No, primer cordón. Ponele que es tuyo, claro. Como decís, viene mi hermana, me dice, Che, vos en, no sé, agosto no estás. Bueno, dale, te lo presto. Mi hermana se lo presto. Viene un compañero de trabajo y me dice, Che, vos que tenés un departamento en Mar del Plata, tengo que irme tres días a escribir un libro, me dice. Ah, bueno, te lo presto, te lo presto. ¿Por qué se lo prestan? No, no, no. Era como que estaba rajatabla que no se lo prestan tres días. Escribir un libro, sí. No, tres días, tres días. ¿Qué pasó? Por el tres días. Si es tres días. Por el tres días. En tres días te pueden destruir el departamento. Un tipo solo, no es que va con tres pibes. Sí, yo lo que no haría es, para mí es primer cordón. Bueno, pero ¿cuánto te cuesta vos por año ese departamento? Y bueno. Hay que preguntarle MT. Claro, bueno, ese es el tema. Y si es un tema, tocaste. Para mí es. Sí, pero claro, todos los meses pago la despensa. Estoy desesperado. Este me la empato, por lo menos, vas a vivir. Tengo una, tengo una que podés hacer. Me pedís el departamento y no sos primer cordón. Por tres días, te digo, te lo presto. Ahora, cualquier boleta que encuentres ahí adentro, la tenés que pagar. No, es boleta rusa. No sabés qué llega. No, pero para mí no va. No va eso porque es boleta rusa. Yo presté, o sea, mi papá prestó, porque es el departamento de la familia, lo presté. Y en un momento había llegado boleta de luz y de gas y mi amiga, que estaba usufructuando las instalaciones, la pagó. Fue al rapipago, no sé qué, y pagó la boleta. Y te hizo una captura y te dijo, te pagué esta captura. Me avisó, me dijo, le sale a tu viejo. Y le digo, no era necesario. Me dice, bueno, me prestaron el departamento gratis. Es una manera de volver un poco. Está bien, está bien. Debe ser el mínimo, el estándar. Si no lo usa nadie, el departamento pagás un mínimo de luz. Son caros los servicios en Mar del Plata. Está bien, pero si no se usan, no se usan igual es poco. No, pero por ejemplo, hay un agua, es un fijo. Y te lo pones. Sí, es caro, caro. Alguien contó, creo que en este programa un oyente, que a un compañero de laburo que tenía un departamento, le dijo, mira, yo me doy maña para arreglar cosas. Dámelo a mí esto, día a día. Me voy con mi familia. Mientras estoy de vacaciones, te arreglo cosas y después vos venís y ya la tenés resuelta. Es espectacular. Le hacés el listado. Y ahí es un win-win. Ahí es una situación win-win. Un buenito de la canilla del baño. Pero si yo, por ejemplo, que no te arreglo nada, te caigo con mi familia. Pagás un regio alquiler. Ahí sí. O algún centro, tirale algún regalo. Me traje un Polémica del Mar, pero creo que lo podemos usar para Polémica del Mar, porque tiene más salida. Lo guardamos para Polémica del Mar. Pero tenemos tarjetitas y estuvimos hablando con nuestros amigos de la producción y la entrañable Juana a la cabeza de algo que vamos a hacer. Y qué cabeza. Sí, la tarjetita dio una vuelta entera porque tiene premisa y atención con lo que viene. Lo que proponía Juan, y nos vamos a subir, era... Me gusta esto, no sabía. Es como en su momento era un dato, pero... Bienvenido. Es bueno, es lindo. Fue gatita. Muy lindo, petitero. Esto es para vos. Esto me encanta. Fue gatita. Fue gatita. Bueno, dicho esto... Ah, pasé por el Maral 39, nada. Lo quería decir. Muy bien. Lo vi. ¿Sacaste fotos? ¿Hiciste algo? No tiene placa, no dice nada. ¿Niuto de silencio? No sé la foto, no me enfoje nada. No, no, no. Pero te viste que te quedás mirando para arriba. Yo siempre hago la misma pregunta cuando paso por ahí. Sí, sí, sí. Le digo a Eduardo, ¿qué piso era? Una performance de breakdance. 19, no tengo idea. 11, creo que es el piso. Y no, me sorprendió el poco césped que había. Eso me sorprendió. Tremendo. Bueno, no importa. Lo que se había hablado es que la tarjetita ahora es... Cada uno de nosotros va a tener que defender algo en determinada situación. O sea, vamos a tener una premisa que ahora la voy a mencionar. Y ante esa premisa en cada tarjeta va a haber algo que nosotros vamos a tener que defender. En este caso, la premisa va a ser... Llega a la Tierra una nave extraterrestre poderosa, fuerte, y nosotros le vamos a tener que ofrendar algo. Lo que le vamos a ofrendar está en las tarjetas que nosotros no sabemos que es lo que tienen. Y que puede ser desde un ser humano hasta un objeto. Quizás te toca ofrendar una persona que no te cae bien o que amás. Te toca ofrendar un objetito raro, una bebida. No sé, porque esto lo hago marco. Sacá y con el ejemplo la vamos a entender. Digo, si lo estás explicando, se explica jugando. Lo que lo saque es Juan, que es el otro que también... Perfecto. Aparte, el otro día fue muy bueno defendiendo el Corán. Fue el Cuti Romero del Corán. Sí. Defendía a muerte el Corán. Hay cuatro tarjetas. Le voy a agregar un nivel de dificultad y le voy a pedir que ustedes me elijan la tarjeta. Uy. Porque tengo unos huevos así de grandes. Es René Labán. No, hacete ver, Juan. Me gusta... Évon y Cocele, pero... Va a haber este... El año que viene va a haber también una tarjeta del techo nuestro. Le elegí una tarjeta y se la pasé. Llegó esa nave extraterrestre. Nos saludamos a lo lejos. Y yo me voy a acercar a la nave antes de que se vayan con un objeto en mis manos. Es un cassette. Un VHS, para ser más exactos. Y es un compilado de bloopers. ¿Por qué? Porque en el humor físico se resume el humor argentino. Porque de alguna manera... Bueno, el humor argentino. La humanidad misma, te diría. Vamos a salir del país. Porque a partir de este tipo de accidentes, que uno podría verlos como un accidente y otro como un chiste. Yo sé que los extraterrestres van a pasar un gran momento. Van a poder estudiar al ser humano en función a estos incidentes que tiene. Y se van a ir a dormir, si es que duermen, con una sonrisa. Yo te quiero preguntar algo. Quiero preguntar. El extraterrestre no tiene reproductor de VHS para mí. Claro, te quería preguntar eso. ¿Cómo hacen para verlo? El extraterrestre agarra el VHS, le pone un dedo encima, ya está viendo lo que tiene contenido. Se le dispara la cabeza. Olvídate. La cinta va de digital a mental. El dispositivo es lo que menos necesita. O sea, es un contacto. Pone ketchup y se lo come. Una vez que todos hayamos defendido lo nuestro, la oyentada va a tener que votar, obviamente. Es más, te digo, era un pueblo alienígena bastante triste. Cuando descubre este compilado de bloopers, dicen, empecemos a hacer esto. Empecemos a reírnos de la caída de Astrontrink. ¿Ves el futuro vos? No, estoy seguro que estos extraterrestres también se caían, también se lastimaban. Pero no se reían de eso porque no tenían el objetivo de lo que resulta en lo humor físico. Es verdad que no reían. Y a partir de esto reían. No reían y este compilado de bloopers vino a salvar no solo a la humanidad, sino también a este pueblo alienígena. El blooper te hace reír. El blooper te hace reír. Es buenísimo el blooper. Aunque no quieras, te reís con una caída, un tortazo. Me da bronca a algunos que me hacen reír. Para mí son maravillosos. Por ejemplo, estuvo hecho. Es más, planteo esto como para la mesa, pero sospechen de alguien que no se ríe conmigo. No, a mí me da mucha bronca. Sospecha porque hay alguien que te dice, no le veo la gracia. No, no, es algo tremendo cuando le mostrás a alguien y le mostrás y te dice... No, no, pero ya hay un momento en el que hay alguien haciendo equilibrio que ya sabés que va a caer, pero ya te da gracia de antemano, decís, no camines por esa cornisa, vas a caer. Pará, y vamos a ir directamente a los bloopers. Yo, para mí, el sumum del blooper es el que nunca cae y está a punto de caer. Sí, sí. Que da una cantidad, una trayectoria, tiene una distancia entre que arranca la caída hasta que termina impactando contra el piso. A mí me gusta el grupo de señoras, ponele, más que señores, unas señoras que se tiran agarradas de una soga para cruzar un charco. Sí, me encanta, me encanta. Se corta la soga, se resbala, todo me gusta. Soy muy fan de los que no sabés si terminó realmente mal. Me acuerdo uno que... Según no, murió. Le chocó un auto de Frendes y murió. Hay uno que es un cumpleaños infantil que hay un hombre araña y niños bailando. Oh, sí, contra un paredón. No, ese es uno, pero hay uno que tiran... Hombre araña, tiene una mortal. Hay uno que tiran un par de bengalas adentro de un salón y de repente se llena de hubo y no entendés, escuchás gritos y decís como, bueno... Terminó mal, terminó mal. El de la quinceañera cayendo a la pileta también es simpático. El del otro que maneja el auto también. La diosa del verbo ahorrar es muy progresista, entonces yo a veces le muestro algún blooper de alguna persona, quizás, no importa, iba a decir algo del cuerpo. Y me dice, ay, pobre. ¡Ay, divertite! ¡Mirá el palo que se da el goma! Es que bueno, es que ahí también los extraterrestres van a poder ver un poco nuestra miserabilidad. O sea, es como, nos reímos un poco de lo que le pasó por más grave que sea. ¿Vos no decís que nos ven medio boludos a partir de eso? Y este es como... Bueno... Viene con una bandera con la cara de él. Bueno, ojo, ojo, porque después, yo digo, antes de defender lo nuestro, quizás, lo que tengo que decir es, quizás es un arma de doble filo. Por lo que dijo Emi, si nos ven como boludos, quizás nos invaden. ¡Sí, sí, sí! Ah, bueno. Sos candidatazo infiltrado. Esta es tuya. A ver... Quiero decir, arroba todo pasa 104.3, voten por compilado de bloopers. Esto es lo mejor que le podemos dar. Pará, que todavía no está publicado. Pará, un poquito. Sagones. Pará. Emilce, ¿qué le vas a dar a esa nave extraterrestre? Le voy a dar a esta nave una bala. Acaba de declarar la guerra. Impresionante. No, contrariamente a lo que vos decís... Para salvarlo, ¿no? Para protegerlo. Yo lo que les voy a ofrecer es que conozcan nuestro armamento para que se defiendan de los seres humanos. Lo que les voy a explicar es que hay buenos y malos. Por supuesto, yo soy buena. Y yo les... Claro. Todos somos el bueno. ¿Quién se dice el malo? Obviamente. Acá, en esta vereda, los buenos. Allá los malos. Y los malos usan este tipo de artefactos para matar. Y le voy a no solo mostrar la bala, sino mostrar todos los elementos que tenemos para terminar con la vida de otro ser viviente. Dicho esto, les voy a pedir que me muestren sus elementos. Porque aparte le das una bala, más no un revólver. No, el revólver no. Se lo muestro. La bala, por un lado, exacto. No le des de comer. Exacto. La bala por un lado, el arma por el otro. Le puedo mostrar grandes casos de gente muerta famosa en la que la bala tuvo... Un colador. Por ejemplo... Un gruller. Una traviata. O algún pituto. Para experto, un gruller. Un pituto también les puedo llegar a mostrar para explicarles... Pero no es solo mostrar, vos le tenés que regalar. Yo le voy a regalar la bala. Y también les voy a contar la historia de Marcos Maqueda cuando le regaló a un jefe suyo una bala. Al director de esta radio. Al director de esta radio le obsequió una bala que todavía no entendemos por qué. Pero bueno, es parte de explicar la humanidad, ¿no? Impresionante. Está muy bien, está muy bien. Yo creo que cuando le entrega la bala, el extraterrestre la mira y dice, yo con esto me limpio el culo que no tengo. Posiblemente piense que es un cepillo. Con las armas que tengo yo, ¿entendés? Es un cepillito interdental. Pero ustedes no se imaginan que los extraterrestres, las naves espaciales, es como las películas que cuando te quieren atacar te tiran un rayo. No sé, yo cuando era chico veía un dibujo animado con el He-Man, esas cosas, decía en vez de tirarle rayos, pégale un tiro. Es mucho más sencillo, hermano. Pégale un tiro. Lo resolvió Indiana Jones hace 30 años, revolviendo, sale, 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 da un tiro y saca ahora. Exactamente. Suficiente. ¿Sale, sale? Tiro a la cara. Sí, sí. A la cara, no. Sí, la cara más seguro. Oh, corazón. Simplemente va a sacar una tarjeta y va a defender después de bala, después de blooper, acaso. ¿Qué tienes para defender? Ya se va a pagar. Bueno, a los extraterrestres les quiero ofrendar algo que yo creo que van a aceptar con muchísima alegría porque además lo van a considerar parte de su casta. Le voy a ofrecer a Carlitos Persiavale, el recientemente casado Carlitos Persiavale, un hombre que claramente, mira, ahí está mirando al plato. Está viendo al plato que llega y más a lo lejos está viendo a Hitler comiendo con Eva Brown un strudel. En Bariloche. En la hermosísima Bariloche. Sí, en Playa Bonita. Para mí, Carlitos Persiavale representa la esencia del humano feliz, abierto a lo nuevo, abierto a las aventuras, abierto a conocer vida de otro planeta. Carlitos en algunos espectáculos se vestía casi como nosotros imaginábamos que eran los extraterrestres. Es decirles a ellos, les damos un gran ejemplar, una persona muy talentosa, no saben lo bien que habla por teléfono de línea. Y por otro lado, llévenlo, cúmplanle un sueño porque yo sé que ustedes son buenos. Es un win-win. Se llevan a Carlitos y nosotros nos sentimos bien por regalárselo. Tengo una pregunta, Clement. Dos. ¿Se lo estás dando, se lo estás ofrendando o se lo estás devolviendo? Es excelente la pregunta. Porque para mí, a la hora de hablar por ese teléfono de línea, quizás descubrimos que ese era el lenguaje de ellos cuando no se entendía nada. Yo te quiero agradecer la pregunta porque abre mil puertas. Digo una puerta, digo un portal. Es un portal interdimensional. En tu caso de las mascotas. Pero eso ni hablar. Me quiero celebrar la civilidad con la que nos estamos. Nadie agredió el argumento ajeno. Más bien que nos tratamos de sumar. Con mucho civismo para que aprendan nuestros gobernantes. ¿Sabés quiénes van a agredir? Seguramente los oyentes, que van a tener que elegir uno de estos. Igual sí voy a pedir a los extraterrestres si a Carlitos lo pueden llevar con su reciente pareja. Porque acaba de casarse Carlitos Preciabale y está pensando en ser papá. Así que ojalá. No sabía. Sí. Pero quizás pueden adoptar un extraterrestre. Tranquilamente sería ideal. No sé cómo son los trámites ahí, pero si el deseo está. Es un paraíso fiscal. Es un paraíso fiscal, Emilio. Ok. Con los niños también. Ahí se puede cualquier cosa porque es una tierra de libertad. Juan entrega bloopers. Emilce, una bala propia de la velicosidad de una bronquita, de la bronquiarmi. A ver cómo lo toman. Carlitos Preciabale entrega Clemente. Un número uno. Les voy a dar a los alienígenas ancestrales algo para que se lleven y para que experimenten de primera mano la felicidad. Porque la felicidad no está en un blooper. La felicidad no está en saber defenderse ni en escuchar a un par como Carlitos Preciabale. La felicidad, ¿dónde está? ¿Dónde? En las papilas gustativas. Entonces le voy a dar la muestra más perfecta de lo que es la exquisitez, el placer, el sabor. Les voy a dar una chocotorta para que se lleven. Baja el extraterrestre y le digo, no me digas nada. Hablo yo, después hablas vos todo lo que quieras. Tomá. Y le doy una chocotorta hecha por Emilce. Como Pía en el cumpleaños de Juan que salió a darle al policía. A los policías. Al oficial que llegaba en su nave a Villa Crespo. Chocotorta oficial. Dos extraterrestres. Y yo lo filmé a los extraterrestres. Casi me comó. Muy bueno que le digas a los extraterrestres. ¡Dejame hablar a mí! Chito la boca. Chito la boca. Chito la boca. Chito la boca. Y yo tampoco voy a hablar. Chocotorta. Una porción le voy a dar. ¿Sabes de qué tamaño? De una chocolina. Uy, lo estás con ganas. Una por una. Son cinco de alto. Dulce de chiquete. Dulce de chiquete. Tengo una pregunta. Y si los extraterrestres son diabéticos. Son como los amigos de cuatro patas que si comen chocolate se pueden llegar a morir. Y vos de repente te saltás un conflicto. Pero me planteás una hipótesis absurda, Clemente. ¿Cómo van a ser? No, pero está bien manejado. Ya cayó un extraterrestre. ¿Te vas a jugar por si es diabético? Por si le cae mal. Nunca lo entrevistaste a Fabio Serpa. Sí, lo entrevisté. Que me planteaste vos. Confirmé que no hubo extraterrestres. Hay más millones de celulares que de personas. Abría videos. Lo mismo me planteaste vos con la falta de videocasetera. ¿Vos estás seguro que el alienígena va a entender que eso se come? ¿Vos crees que sí? O sea, no le vas a mostrar vos. Sí, sí, porque voy a decir. Esta es la chocotorta, voy a hacer lo que te traje. Y muero y le saco la puntita. Pero dos cosas. Está dando por hecho. Que tiene papilas gustativas. Y segundo, que tiene boca. Quizás no tiene una boca. Yo creo que sí. O no comen. Me gustan tus quizás. Son expresiones de deseo. No, no, no. Son maldades disfrazadas de preguntas. Imaginás si le dan. Oh, periodista, vos sos el diablo. Le das la chocotorta. Te calmás. Lo bueno que le das la chocotorta y dice, no, ¿para qué no estamos comiendo el regalo de Clemente? Y están comiéndose a Carlitos Perciabales. Claro. Es un peligro. Pero si vos te querés comer a Carlitos Perciabales, de postre chocotorta. Entre la chocotorta y Carlitos Perciabales. ¿Qué querés comer? Perfecto. No, no. Las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez. Tengo que reconocer un déficit. No estoy dando nada para tomar. La chocotorta en un momento. Te deja el cuello caliente la chocotorta. Claro, tenés la manga de gamulán. El extraterrestre saliva mucho. En el cuello. Saliba mucho el extraterrestre. No tiene problema con la sed. Tenemos una encuesta en arroba todo pasa 143. Dice, baja una nave espacial y hay que darle una ofrenda. Juan, un VHS compilado de bloopers. Emi, una bala. De hecho, dice, un VHS porque Chini me está tirando al bombo. Un VHS de cualquier cosa. No, bloopers. VHS bloopers. Clement, Carlitos Perciabal. Dice, en este caso, también te está tirando al bombo, Clement. Clement y Matías, chocolate, dice. No chocotorta. No, no, no. ¿Pero qué te pasa? Volve a publicarla, hija de puta. Volve a la primaria, Chini. No, no, no. No hay uno que la llame. Una bala. El único que le pego es a la bala. Dejala, dejala así. De la falta de la educación argentina, ¿no? Otra víctima. Va ganando Carlitos Perciabal. Esto es culpa de Chitira, ¿sabes? Pobrecita Nachita. Ahora sí podemos escuchar mensajes. Hagan fila para declarar, por favor. Buenas tardes. Hola, toditas. ¿Cómo están? Yo creo que una categoría infalible es a los videos de por qué los hombres viven menos. Mejijeo mucho con eso. Mejijeo. Mejijeo. Es un concepto que está medio de moda ahora. ¿No sabía? ¿Entre la privada? Sí. Los videos esos que son chabones mandándose mocos y dándose palos impresionantes. Claro. Recuerdo una imagen que era un señor metiéndose la boquilla, la aspiradora en la boca. Y la mujer mirándolo como diciendo... ¿Sabés cuál sale mucho de esos? El que apoyó una escalera sobre un cajón de cervezas para conseguir más altura. Claro. Y arriba le puso una caja de zapatos para el último... ¿Se acuerdan de los videos de trazos de la muerte? No. Que eran de los ochentos en los VHS. Yo no los veía en los ochentos, los vi más de grande, pero había uno que era muy popular que estaba en YouTube, que es desde adentro de un Renault 6, un Renault 4, en un Safari en África, un señor se baja con su VHS a grabar a los leones y la familia lo graba desde adentro del auto y vos ves como el señor se acerca a los leones sin percibir que viene una mamá leona por atrás y lo convierte en un Bambi en cuestión de 10 segundos. Mirá, lo almuerza. Lo hace teta. Sí. No, terrible. Aparte, el chabón al principio se resiste y después ya vas a ser... Sí, ya es un cuerpo inerte revoleado por una mamá leona. Sí, sí, terrible, terrible. Una mamá luchona. Tremendo. No, tremendo. Arroba a Polo Keller, Paula, directamente creo que vota por los bloopers porque dice video gracioso en lancha y comparte esa comitiva que va en la lancha y que van volando de a uno, que van sacudiendo y van desapareciendo de la lancha. Mensaje, por favor, Gonzalo, adelante. Buenas tardes. Una sola cosa, chicos, les quiero decir, con mucho pesar, con muchísima tristeza, Emilce era la mejor en un dato. Nada más. ¿Por qué comparan con un dato? Pero, chicos... No te favorece que compare, no es un dato esto. Era una apertura de martes, nada más. No, 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 no. ¿Sabés lo que...? Voy a traer algo que está sucediendo en redes. Las feministas están en contra de las mujeres, últimamente, y este es un ejemplo. ¿Ah, sí? Hoy estuvo polémico. Estuvo polémico. ¿Cómo las feministas en contra de las mujeres? Hay como una... ¿Es un contrasentido? No. ¿La feminista? En la actualidad, no. Hay como un ataque interno... ¿En contra de las mujeres, me explicas? Hay un ataque interno a las que están en algunos lugares... No me quiero poner a hablar en serio. No, no, pero ahora me introdujiste el tema, contámelón, que sea de qué se trata, o que no sé ni de qué hablas. Mujeres que están en situación de... Calle. Ah, perdón. De, abro comillas, poder en medios, o sea, al frente de programas o lo que sea, que son criticadas por otras, como diciéndole, luego tenés que mostrar más, insistir más... Feministas retando a que las mujeres sean más feministas. Sí, o que ocupen más lugares... Cada vez más chico va a ser el feminismo, decían así. Es como, están echando a todas las que podrían ser... Está dificilísimo. El modo mi ley, ¿no? Digo, le pego a los aliados, ya no le pego a los enemigos. No, y contándose las costillas, hiciste mucho, poco o nada. Y te hago una pregunta, ah, pero tienen la autoridad moral, están como en el estatus, son las dueñas del pensamiento. Ya empezaste a engranar y todavía ni siquiera sabés de qué está hablando. No, no, el modo del pensamiento... ¿Y vos qué hiciste, flaca? No, mentira, mentira. Te callaste cuatro años. Sí, cuatro años calladito. ¡Qué madre! Porque ustedes no me dejaron hablar. No dijiste lo que una feminista quería que digas, y eso puede ser un pecado mortal, ¿no? Definitivamente. Si no dijiste algo que alguien creyó que debías decir. Sí, es eso. Arroba Chris Katz dice, la risa es contagiosa, voy por esa. O sea, no sé si habla de los bloopers o de Carlitos Perciabal. Las dos. Para mí, a mí una chocotorta se te dibuja una sonrisa instantáneamente en el rostro. No hay manera. Es la felicidad hecha comida. No, porque si quizás los extraterrestres pasaron por la casa de Osvaldo Gross antes y Osvaldo Gross le dijo, cualquier cosa que les ofrezcan, no acepten una chocotorta. No es torta. No es una torta. No te conviene. Bueno, es nada o chocotorta. Carlitos Balá. Si querés comer o no querés comer. Carlitos Perciabal. Yo te me tiro de cabeza con una chocotorta. Carlitos Perciabal. El mundo de los pasteleros por ahí ningunea al postre nacional. Es lo que pasa siempre con las cosas populares. Si alguna vez fui y un pastelero había hecho torta, no me piden chocotorta con cara de soy un idiota si elijo chocotorta. Le tuve que decir, me encanta el chocotorta, disculpame. Pero es que aparte hay un arte. El trío de cítricos con no sé qué, un nombre de seis renglones, está buenísimo, pero dame una chocotorta. Hola. Buenas tardes. Hola chicos, chicas, nada, datos random. Venía manejando, escuchando la radio, venía tan entretenido y concentrado con ustedes que me acabo de pasar de bajada. Mirá vos. Así que nada, para que sepan que siempre están haciendo un excelente programa. Gracias. Abrazo, gracias. Muchas gracias. No hay opinión y no hay polémica. La bahía es a un buen modo, atención. Mr. Night Guy trae la polémica porque dice, ese postre con galletitas es la aberración más grande sobre la Tierra. No lo comas. Casi como provocando a los alienígenas, como diciendo, tomá, te doy esto, vamos a la guerra directo. Discrepo y voy a decir por qué. ¿A ustedes les parece que comieron la misma chocotorta en todos lados? Hay algunas que son excelentes y otras que son una mierda. ¿Sabés por qué les parece una aberración? Porque es popular. Porque es popular. Porque hay 500 potres que no les gustan, pero no les parece una aberración. Del clan lo dice. Cuando les gusta a mucha gente, para destacarse y ser especial, tenés que decirle, odiás. El día que gane la palma de oro en Canes, ahí van a aceptar la chocotorta. No es la chocotorta cualquiera. Porcentaje de queso crema y dulce. Sí, hay feas y ricas, como cualquier postre. Vos tenés que defender a la bala. ¿Cuán en realidad están las galletitas? Vos tenés que defender a la bala igual. Sí, estoy defendiendo a la chocotorta. Si vos tenés defendiendo a la chocotorta, está defendiendo a la bala. Y vos también. Bueno. No, yo la bala. Uno más. Dos balas, por favor. Uno más, por favor. Hola toditos, un saludo. Aguante Matías con la chocotorta. Tomá. Yo, como diabético, declarado, por el día de años con mi amiga acá, está a quedar conmigo. Vos me decís a mí que vas a regalar una porción de chocotorta. No me importa el tamaño. Mirá que me llevo bien. No me importa el tamaño a mí. Es el permitido. Yo mezclavo la porción de chocotorta. Sí, me imagino. Y nos vemos. Después veremos qué es lo que dice el lucómetro. O sea, ¿se entiende? Pablo, desde el otro lado. Bien. Aguante la chocotorta. Vamos, Matías. Te digo más, es un postre de... Se entrega un pico de lucemia. Ahí se va. Es un postre para mí que es tan rica la combinación, que puede estar mal hecha, que me la banco hasta en vaso, ¿ubicás? Cuando viene... Sí. Desconstruida, es. Es un vaso que no... Sí, como medio tiramiciada. Parece como un helado con oreos. Medio rota la galletita. Pequeña, burbujita, un poquitito. Tienen que morir haciendo algo placentero que les guste mucho. ¿Cómo quieren morir? Haciendo algo placentero. Un gol de chilena. Este pibe está dispuesto a lo que sea. Haciendo un gol de chilena. Arriba de un escenario, ¿sabés? Dando lo mejor de mí. Haciendo radio, no, en serio. Dando una noticia. Una noticia que le cambie la vida a los... El índice de inflación del mes. Comiendo algo rico, cagando, haciendo el amor. Durmiendo. Durmiendo. Haciendo el amor, no. Creo que es elegible, pero queda una persona viva con vos adentro. Bueno, el problema es él, loco. Con vos adentro. ¡No, Matías! Bueno, ¿y haciendo el amor qué? ¿Qué tal? Obvio, obvio. ¿Por qué estás haciendo sexo oral? No sé. Para mí... Estás adentro igual, ¿eh? ¿Qué es peor? Adentro solo cambia el recipiente. Para mí... El orificio. No estás tan adentro. Para mí comiendo algo rico no está tan bueno porque siempre implica caída. No, siempre todos... O sea, no te tengo algo parado, sentado es... No, pero la cabeza se desplazó. Apagaste, apagaste, apagaste. ¿Sabés qué cosa me da mucho placer y sería el lugar ideal? Dormir. Durmiendo, es la mejor. No, pero ahí es... Mirando un paisaje. No, pero ahí hay algo. Mirando un paisaje. Mirando un atardecer. ¿Mugleando una boludez? No, pero para mí... ¿Por qué no? Leyendo un tuit. Para mí es... Hoy yo ya tengo una que me gustaría que es viendo los lobos marinos de Mar del Plata. Estar así diciendo, mirá qué lindo, ese parece un perrito. Y los lobos marinos dicen... No, me muero ahí. Y me morfan a mí. Sí, claro. Que me morfen los lobos. ¿Cómo pasamos el día a elegir tu muerte? ¿Cómo pasamos? Y no, porque el chabón este dijo que estaba dispuesto a cualquier cosa. Yo quiero preguntarle a Clemente, volviendo a Carlitos Perciabal. Gracias, loco. Gracias. Si a la hora de que se lo llevan los alienígenos, ¿lo hacen su mascota o lo convierten en su emperador? No, no, es su rey. ¿Es su esclavo sexual o es su rey? No, no, yo creo que así como a nosotros nos ha costado muchísimos años decodificarlo, yo creo que ellos cuando lo vean no van a entender demasiado y van a convertirse en... ¿Viste cuando...? ¿Viste esas...? Líder de la secta, de un culto. Sí, esas historietas o series que había antes que, ¿dónde está Timmy? Y de repente lo encuentran con nueva tribu y lo hicieron rey. Bueno, lo mismo va a pasar. Pero si vas a llegar y vas a estar en un trono y todo dice, no sé, es este chabón, era esto. Es el rey Carlitos. ¿Tiene Gonza? Dale, ponga. Toditos, yo le daría una entrada para un recital bien power en el que toda la energía sea positiva. No sé si tuvieran la chance de viajar al pasado. Una entrada para el ACDC de River, el del DVD, el mítico, como para que vean lo que es la felicidad conjunta, compartida, la pasión, la emoción. Que entendieran lo que genera un evento cultural, lo que genera la música. Se caen las patas. Para mí no. Si pueden venir a la Tierra con una nave espacial tan re preparada. Y aparte no sé si es ACDC o más el Colón, música clásica. Yo lo llevaría a ver a Nahuel Penisi en la calle Flan. Claro. A Barrancó. Es más un Penisi, un imitador de Arjona. Mirá qué lindo este pibe. Un imitador de Arjona me gusta. Tributo a Sabina en un bar de San Bernardo. Eso. Un café Berlín Andichango. Yo lo llevaría a un mago Ernik. A un baile de Jiménez. Con un farón en la mano. Que vaya a ver. Tocó en el Kempe, la mona. Que vaya a ver a Rodrigo Vagoneta con Brian Sarmiento. Sí, espectáculo para darle Fátima Flores. A Fátima Flores. Por ahí la raptan. O si no, al Seat Media a Fiete Topaz. Sí, claro que sí. Ahí lo podemos meter tranquilamente. Me encantaría loco. Increíble. ¿Una más tiene? Póngale. Buena gente. Para mí lo que hay que ofrendarle son los árboles de plata, no eso que en la primavera nos matan a todos. A ver si ellos le encuentran una utilidad porque me parece que no sirven para nada. Pero primero es que se van a llevar todos. Claro, pero no le entra la nave. No vienen a solucionarnos a nadie. 8000 árboles de 40 metros de alto. Medio difícil, no se los pueden llevar. No, no, no. Pero bueno, confiamos en el inígena. Edu Wolf dice, si le damos los bloopers a los extraterrestres, van a ver lo tonto que somos los humanos y lo fácil que le va a hacer colonizar. ¿Hay bloopers para ustedes de extraterrestres? Si alguien los grabara. ¿Tienen bloopers? Comenzando por el goma. Para mí sí, pero no se reían. Se tropieza, la nave se cae. Para mí sí, pero no se reían. Para mí que baja. Sube y cae, le sale bien. Para mí que baja de un extraterrestre y nos dice, no sé en dónde hay un H&M, mi señora. Para mí esa va a pasar, ¿eh? Hace 25 minutos estamos hablando de extraterrestres. Mi pregunta es, yo sé lo que estoy viendo. Ustedes cuando hablan de extraterrestres, ¿qué están viendo? El típico alienígena. El cabezón, gordito. ¿Tiene boca, tiene ojo? El pibito de África, pero en verde. No, no. ¿La cabeza triángulo? Yo veo, yo no veo, es un humanoide. A ver, ahí está y otro. Pero no sé si tiene las cuatro extremidades como tenemos nosotros. ¿Cinco dedos? Para mí, no, no, no. No, 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 tiene antipar, tiene como las ranas, tiene como las ranas. Tiene pinza. Tiene ventosas. No es verde y no es azul, como Avatar. ¿Tiene ojos grandes? No. ¿Cómo que no? ¿Ves? Están hablando diferente. Si a mí Fernando Bravo me mostró... No tiene ojos, pero ve. Para mí, saben, se parecen todos a Hernán Drago. Son un montón de Hernán Drago. Son todos súper. Perfecto. Es como las fotos de Milley que subes de sí mismo. Se parece a Hernán Drago. Para mí es así, todos a Hernán Drago. Estamos un minuto para abrir la ventana de los famosos que parecen a alguien. Bueno. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, miren, yo voy a fundamentar por qué no me gusta la chocotorta. Sucede que cumplo años el 16 de enero y la única forma de hacerme una torta era hacer una chocotorta. Porque no había elementos en los lugares de verano. Y siempre comí chocotorta y es el indicativo de que nunca me festejaron el cumpleaños. No, 16 de enero voy a una casa de tortas y le compro una torta de frutilla, fruto rojo. La única chocotorta del 16 de enero, la chocotorta, no la tomo. Yo cumplo dinero, le tomo algo, le tomo algo. No te subas al bote y la organización de este muchacho. No, lo que le tengo que decir es que su mamita es una vaga. ¿Por qué? Quizás no tenía mamita. Quizás un bizcochuelo le pones adentro dulce de leche y ya está. Eso, compras un bizcochuelo hecho si no tenés, porque en la casa que alquilas no hay molde, no hay batidora. Estamos descubriendo que era la opción más fácil para la mamá de él. La mamá de él la resolvió siempre con la más fácil. Nunca fue a comprar una torta o a hacer una torta mejor. Igual en una chocotorta hay amor, hay mucho amor. Para mí hay amor, sí, hay amor. Y la mezcla es el dulce de leche y la crema. Se contempla a los niños si la mojada de galletita es en chocolatada. Se le pone unos semillemas, unos rocklets. Sí, sí, está bien. ¿Por mí? No. No, lo podemos. No, bueno, que cada uno, para mí venís con un, eso es otro tema, venís con el frasquito con los rocklets y cada uno le pone. Eso me gusta. Pateando, es que va a andar pateando descalzo. Sí, me gusta con chocolate rallado. Chocolate rallado. ¿En qué mojas la galletita? Si hay niños en café con leche, lo probé con Nesquik. Leche condensada. Si es solo adultos, café. Sí, a mí, yo prefiero café para que tenga un contraste. Pero a los niños no les copan. Si no duplica chocolate con chocolate, para mí con cafecito puede quedar muy bueno. Y el nene que tome café porque tarde o temprano lo va a tomar. El petitero. Hablando de tomar, están compartiendo. Que tomen whisky. ¿Qué están compartiendo? Videos que no sé si están en la categoría blooper, pero hay uno que se hizo hace un tiempo que es increíble. Muertes. Que es el de la mujer que está hablando a cámara y le pasa un mate a un nene de unos 11 o 11 años. Se quema todo. Que toma el mate y se quema. No, tremendo. Está muy caliente. Claro, se supone que tenemos que empatizar con eso, pero no te podés no reír del chabón quemándose. Poné un mensaje, Gonzalo. No chocotorta ni chocotorta. La pasta frola. Pasta frola, me brillo, no hay con qué darme. Banco, sí. Chocotorta. Muerte a la... Mata pasta frola. A muerte, no. De batata. Bueno, sí. A esa muerte. Es que yo prefiero la pasta frola. ¿De batata? No, no, de membrillo, antes que una chocotorta, me gusta más una pasta frola, ¿eh? Pero la pasta flora, yo la veo en una merienda y la chocotorta la veo de postre también. Además de cumpleaños, ¿no? Sí, hay que elegir. ¿De cumpleaños una pasta frola? Es la imagen más triste que podés entregarle a nuestra audiencia. ¿Viene con una vela río una pasta frola? Ah, me odia. Mi familia, la chocotorta, en la mezcla de dulce de leche con el quesito crema, yo prefiero que esté desbalanceado hacia el quesito crema para que tenga un buen contraste con el chocolate y se sale. Qué rico, una chocotorta. Rodrigo dice, los aliens chetos se sacaron fotos con nosotros para caretear viajes cultural y diversos. Excelente. Acá me saqué con estos pobres. Poco por lo que van a la India a comprar telas, ¿no? Dicen los aliens. Yo esta remera me la regaló alguien que vive en la tierra. Oh, buenísimo. Se llevó la remera esa el otro día. Fui a la tierra y sobreviví. Sí, y me compré esta remera. ¿Tiene un mensaje, Gonzalonte? Chicos, no sé si es categoría postre lo que hay que darle ofrenda a los... los bichos que vengan de afuera, pero si es algo que tenés en la heladera, un pedazo de queso y batata. No. Toma, le decís. Arreglate. Para mí el queso y dulce es con membrillo. Hacé lo que quieras. Para mí es con membrillo el queso y dulce, pero bueno, entiendo que hay gente que elige la batata. A mí me gusta con batata. Son menos que los nuestros, pero bueno. Lo que no le digo a ninguno de nosotros es música, porque no nos tocó en suerte en las tarjetas. Claro. Que creo que es lo que realmente terminaría de decretar o la guerra o la amistad total. ¿De música que le damos los Beatles, así directamente? ¿O le damos algo de los Beatles? Yo diría con música clásica, me parece que eso es más pacificador. No sé. La sensación que tengo. ACDC, no. Es agresivo. Yo le digo y los Beatles. Beatles. No lo entienden. Los Beatles. No, sí. Les parece una porquería. Dice, hay mil bandas iguales. No, pero está la primera. Y bueno. De la mejor. Y la ley erigera no te toma ese argumento. Ese argumento, no. Los Beatles te van a esperar. Le digo, claro. Como la patafrola y el whisky. El polaco bochenech. Le das uno el polaco bochenech. A los 50. Duelen el carretel. Hay más. ¿Tiene más? Dígalo. ¿Cómo andan? Pegá, pegá. Hola. Matu, te habla el tachero pastelero que te llevó ayer. Fernando. En taxi. Mirá. Un tiramisú de los que hago yo. Sí. Los colonizan. Se vienen para la tierra todos. Te metes un tiramisú. ¿Medio borrachito el tiramisú o no? Era autobombo. No. Es pregunta. ¿Puede tener o no? Siempre es café. ¿No tiene algo de licor? Para mí va. Entré en duda, porque nunca hice tiramisú. Pero a mí me gusta mucho cuando no. O sea, la verdad que no me gustaba. Hasta que probé en un lugar, me dijeron, probalo, probalo. Me encantó y lo pido siempre, pero en ese lugar. Para mí el truco es, Emi, pensá en un tiramisú y ahora pensálo con un gustito de licor. Y combina realmente. No, no me gusta a mí el licor. A mí me gusta con un licor. Y Fernando Borrachín, ¿eh? Un capo. Tenía una banda de chico y en un momento no tenía laburo y consiguió laburo. Quería ir a ver a los Guns N' Roses. Me contó esta historia. No tenía laburo. Conoció a uno que laburaba de seguridad. Le dijo, ¿no me llevas a mí? Sí. Lo vio arriba del escenario. De seguridad lo dijeron. Y vos arriba del escenario. Guns N' Roses tocando al día. Impresionante. El tiramisú lleva coñac o amaretto. Qué rico el coñac. Para mí sin alcohol, por favor. No lo querés con alcohol. Quiero sin alcohol para el coñac. Sé que sos buena haciendo un tiramisú, Emi. No, el tiramisú no. Soy buena con el cheesecake. El mejor cheesecake que vas a comer en tu vida. Estás colonizado por Estados Unidos. Brownies. Brownies. Mousse de chocolate o mousse de dulce de leche. Me salen muy bien los dos. Qué pena. Y me sale muy bien el volcán de chocolate. No, eso ya es un montón. Mousse y volcán de chocolate. Sale bien el chocolate. Wow. Todo tiene chocolate. Sí. Como la vida. No, la vida no tiene chocolate. La vida merece chocolate. Le hago un tremendo bizcochuelo. Muy esponjoso. Lo apretás y vuelve. Lo apretás y vuelve. Si se quieren llevar una muestra animal, una sola especie. Un solo espécimen. Para que conozcan ellos. Claro, para que le demos. Fidelito. Yo le haría un arca de Noé, pero... Uno solo. Uno solo. No, no, no. Si lo van a quedar. Les entran todos, lógicamente, porque la nave... Marto entrega un loro porque habla. Quiere que cumpla las dos funciones. Para que tenga el lenguaje humano. Yo le voy a dar al mejor a todos. ¿Le puedo dar al mejor o tengo que darle uno más? Nada. Dale el que te parece que más nos representa o que lo vamos a ofrender. No, al rey. Al uno. Sí, yo estaba pensando en eso. Hola a todos. El león. No, el elefante. Yo le digo, el rey de la selva es el elefante. Sépanlo. Cayó el león, asumió el elefante. Yo le doy el león y le digo, háganle cosquilla. Háganle cosquilla a ver qué pasa. Y se los come a todos. Eso me da un perrito. Sí. Un perrito leónico. Ponemos mensaje, Gonzalo. Dale, dale, dale. Hola todites. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno. Mi opinión con la chocotorta es la siguiente. No soy fan, pero hay que respetarla. Me pasa lo mismo con Spinetta. No me gusta mucho su música, pero entiendo que es un grande. Y me parece que no se puede ignorar a las masas que bancan la chocotorta. La chocotorta es como Spinetta. Un buen tuit. Para mí, la chocotorta es masiva y Spinetta es masivamente reconocido. Pero no sé si es masivo a nivel música. Tiene algunas bandas más populares que otras. Igual no, eso no implica que sea popular no implica que se gane el respeto automáticamente. ¿Qué le gusta a más gente? Genera odio. Chocotorta. Dentro de Argentina le gusta a más gente la chocotorta que Spinetta. Sí. Esa es la encuesta. ¿Pero a Spinetta entran todos los Spinettas? Porque ahí ya suman. No, no, no. Luis Alberto. Perdón, yo voy con Spinetta. Yo voy con Chocotorta. Yo voy con Spinetta, pero es más gustada la chocotorta. Pero probablemente le guste a más gente la chocotorta porque abarca toda la sede. Un nene de 5 años quizás no escucha a Spinetta. Está bien, pero vos qué preferís, la vida sin Chocotorta o sin Spinetta, yo voto sin Chocotorta la vida. Yo prefiero que la vida no tenga Chocotorta. Claro. Me quiero quedar con Spinetta. Exacto, exacto. Por eso sí. Está bien, está bien. La vida sin Spinetta. Sin Spinetta y con Chocotorta. Está bien, está bien. ¿Cada uno? Sí, sí. Se elige eso. Es como la pregunta de qué preferís, no tener nunca más en tu vida sexo o no tener nunca más en tu vida internet. Es una pregunta... ¿Qué preferís? Bueno. No tener nunca más en mi vida sexo. Se responde sola. Se responde sola. Ya tuviste y tenés una prueba de que tuviste. Claro, ya tuviste. Obvio. Una más, una más. Se responde sola la pregunta. Es más, que nunca tenga sexo mi hijo, también. Obvio, obvio. Es más, si mi mamá no va a tener más sexo, no me molesta. Es fácil. Sin internet no podés vivir. Sí. Y sin sexo podés vivir. Poder podés. Bien. Lo peor es que estás a punto de responder todo el virus en internet. No, no podés. Te acostumbras. Te acostumbras. Aparte de mí. Te acostumbras al rato. Te acostumbras al rato. Eso salió al aire, ¿no? No salió al aire, no salió al aire. No, 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 pero era buena, era buena. Es todo un gran debate respecto de la chocotorta. Me interesan las opiniones para defenderla y también para castigarla, para defenestrar a la chocotorta. Un postre. ¿A quién puede hacerle daño? Bienvenidos a Todo Pasa en vivo hasta las 5 de la tarde. Con 26 grados, 8 de temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Saludamos a todo el país, a todo el mundo. A través de Urbana Play FM. Nos pueden ver en YouTube y también en KZO. Acá estamos. Acá estamos. Como el manifiesto expuesto, sin dogmas ni condición.